Bueno, nos llegó la atardecer acá en el Golden Gate. En este camino hay coyotes. Aquí podemos ver el Golden Gate en su esplendor. Eso es un entero. Vivía la protagonista de la película de vértigo de Alfred Giscop. Lo cual no lo consideramos. Y para llegar tuvimos que estar así. El Golden Gate Hola Andariegos, ¿en qué lugar del mundo están? Yo soy Má, y hoy estamos en San Francisco. En 1.5 kilómetros, mantente a la izquierda hacia State Road 1 North, Wadsall Mall, Santa Cruz. Bueno Andariegos, después de un descanso reparador en Monterrey, llegamos a San Francisco. Y decidimos iniciar nuestro día con la mejor pista de esta ciudad. En un lugar que no todos visitan, pero que sí es reconocido porque tiene la mejor pista de San Francisco. Twin Peaks. Van la pena venir acá, está muy bonito y vamos a recorrer San Francisco en estos días. Les vamos a mostrar todas las curiosidades y todas las cosas chéveres que hay en San Francisco. Sí, se fue mi suave, pero ya está. Sí, se fue mi suave. 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 No es que nos preocuparan. Andariegos, vamos a bajar la calle de Lombard Street antes de entregar nuestro carro, porque pues es muy famosa y queríamos bajarla y para llegar tuvimos que estar así, pero miren. ¡Qué ruta más rápida! ¡Cómo borrar estos carros! Andariegos, acabamos de bajar por esta calle que es Lombard Street, la más famosa calle de San Francisco. Está diseñada en zig-zag para que fuera transitable para los automóviles, ya que la pendiente era muy alta, entonces no se podía. Entonces decidieron hacerla así para hacerla vehicular. Bueno, y para los amantes del cine, cerca a Lombard Street, la calle Sinuosa, en ahí queda la Casa 900. La Casa 900 es la famosa casa donde vivía la protagonista de la película de Vértigo de Alfred Hitchcock. Aquí tenemos donde se insinuaba la Casa 900. Ya entregamos las llaves del carro y vamos a caminar y disfrutar esta hermosa ciudad. Entonces, atrás tenemos ahorita el Ayuntamiento de San Francisco y estamos parados en el Centro Histórico de San Francisco. Hay mucha gente que toma San Francisco para ir en bicicleta, otros lo quieren coger en carro y nosotros decidimos hacerlo a pie. ¿Qué de las cosas de acá se parecen a las de Groove? ¿Tienes Groove? ¿Villano favorito? Ah, tienes un villano favorito. Andariegos, estamos a cuadro y medio de las primeras señoritas que vamos a visitar. Está más o menos inclinada la calle, la verdad. Ustedes vieran en carro, por cierto. No me gustó mucho manejar acá porque las calles eran así y era como que ¡pú! ¡Pare! ¡Pú! ¡Pare! ¡Pú! ¡Pare! Y fue un poco incómodo. Del Centro Histórico hasta Lady Spain. Están aproximadamente 20 minutos. A un ritmo relajado, sin que se mueran. Porque igual el camino todavía es largo, así que no se pueden agotar las energías en el primer destino. Bueno, Andariegos, llegamos a las famosísimas Pantoladies. Están ubicadas justo frente al parque Alamaskar. Son casas victorianas y son famosas entre otras razones por lo que estaban en la serie Poole House. Pueden hacerse en la parte más arriba para que vean el contraste entre las casas victorianas y la arquitectura moderna con los edificios de San Francisco. O pueden posar de forma casual, así. Bueno, seguimos en nuestro recorrido acá por San Francisco. Vamos en camino al Golden Gate Park. No es tan lejos de los Pantoladies. En realidad son como 10 minuticos y ya estás en el parque. El Golden Gate Park tiene una extensión de 5 kilómetros de largo por un kilómetro de ancho. Este parque es muchísimo más grande que el Central Park de Nueva York. Tiene muchísimos rincones preciosos donde ustedes pueden hacer picnic, ver flores, animales. Un día completo se pueden relajar en este lugar. Bueno, continuamos acá con el recorrido. Yo creo que vamos a salir de ahora del Golden Gate Park. Camino a un punto que nos han recomendado que se llama Inspiration Point. Bueno, vamos a ver por qué nos dicen que ahí podemos ver el Golden Gate en su esplendor antes de empezarlo a cruzar. Es media horita aquí caminando. Nos vemos en un rato. Ya que llegamos a nuestro otro impertil y acá en San Francisco, uno que no puede faltar en la fruta de los principales. Si tienen un día para llegar acá, deben venir acá. Como se han dado cuenta, nos gustan muchísimo las vistas. Y adicional a la vista, también se puede hacer un sendero ecológico de unos árboles que den recuperación en la zona. O sea, es un sitio con muchísimo, muchísimo verde vegetación. Bueno, seguimos en la ruta. Acá caminando. Y entramos a una parte como muy bonita, la verdad. Para nuestro siguiente punto, que es donde vamos a ver el Golden Gate de este muy buen lugar. Pero está re lindo este parque, mira. Dale, camina. Bueno, ahora le estamos apresurando un poquito al paso porque acabamos de ver que en este camino hay coyotes. Es un cementerio. Ya vamos llegando, ya vamos llegando al punto. Este es un pasaje que la verdad me pareció muy bacano. Es genial. Es muy chévere. Y lo que pasa es que solo se puede tomar si vienen caminando. Entonces está genial. Yo creo que vale la pena, valió mucho la pena este recorrido. Unos paisajes, unos árboles muy bonitos. Se veía el Golden Gate ahí entre los árboles, entre las ramas. Aparte, les va a rendir un montón apenas ven el aviso de coyotes en el área. En este momento estamos en un área de picnic donde tiene la vista precisa para tomarse la foto ideal con el Golden Gate. Este lugar se llama Cruisy Pie, que queda abajito de la entrada del Golden Gate. Si vienen caminando, pues ya saben el recorrido. Nosotros acá igual también les vamos a dejar en la descripción de este video la ruta perfecta para que puedan hacerlo a pie. Van a encontrar este tipo de imágenes y de fotos muy bacanas en este punto. Fue creado entre 1933 y 1937. Toda esta infraestructura que ven ahí. Tiene una altura de 227 metros, torres. Y desde la carretera hasta la punta, 157 metros de altura. Tiene casi 3 kilómetros de longitud que vamos a recorrer ahorita en un rato. Y esos cables que les vamos a mostrar en un rato, que son súper, súper gruesos, transportan cableado y combustible. Para cruzar el Golden Gate. El Golden Gate Bridge es el símbolo más querido y representativo de la ciudad de San Francisco. Antes de la construcción, la única forma de cruzar la bahía de San Francisco era en ferry. Y esto ocasionaba que la bahía siempre estuviera obstruida por la gran cantidad de ferres que circulaban. Un dato curioso es que el Golden Gate tiene tal cantidad de alambres que podría dar la vuelta a toda la Tierra tres veces si los juntamos en línea recta. Otro dato curioso, pero ya no tan chévere, es que este puente es el lugar del mundo con mayor índice de suicidios. De hecho, durante el recorrido hay muchos letreritos donde dice llame a tal lado si se siente mal o quiere suicidarse. Bueno, nos llegó el atardecer acá en el Golden Gate. Estamos viendo muchísimo, muchísimo bien. Vamos a ir a Sausalito. Andariegos nos cogió las noches en plena carretera llegando a Sausalito. El plan está bueno, realmente caminar es una muy buena opción. Aparte ahorran plata porque la bicicleta costaba 36, más el ferro, el seguro de la bicicleta, 7. O sea que esto da 55 dólares por persona, lo cual es un ahorro considerado. El consejo que les damos es si lo van a hacer a pie, salgan temprano. Es un paseo de 6 horas, haciendo paradas, comiendo en el Golden Gate Park si quieren, haciendo una comida, la foto, la cosa. Toda vez llegan 6 horas y está bueno y está fácil. Exacto, la ruta es fácil, uno se demora es porque claro, paras y paras y paras, se tomas fotos y tomas fotos y tomas fotos y eso suma tiempo finalmente a hambre. Y nos merecemos algo después de todo el esfuerzo del día. Síganos en nuestras redes, en Facebook, Twitter, Instagram, por acá en el botón. Activen la campanita para que les lleguen todos nuestros videos y suscribanse porque nuestros videos es algo buenísimo los que vienen. ¡Feliz próximo viernes, Daniegos!